¡Cárgalo, cárgalo! Un noble gesto tuvieron policías de tránsito y trabajadores de limpieza en el kilómetro 31 de la Panamericana Norte en Puente Piedra, donde detuvieron el tránsito varios segundos en una de las vías para ayudar a un perrito que tras intentar cruzar la peligrosa carretera, se había quedado entre los muros de concreto que dividen ambos sentidos. Aunque el temeroso Kang se negaba a recibir ayuda, uno de los trabajadores de limpieza lo cogió de las patas delanteras y lo ayudó a cruzar ante la vista de conductores de transporte público y privado. Al llegar al final de la vía, con la ayuda de otro trabajador, cargaron al perro alejándolo del peligro. Tras esta heroica acción, los policías reanudaron el tránsito en la Panamericana Norte. Gracias por ver el video.